La Municipalidad de Corredores prepara varias áreas de paso canoas para atender a los transportistas que vengan de Nicaragua o Panamá que tengan que esperar por los protocolos para seguir su viaje. Uno de estos lugares es el campo ferial. Estos predios se están coordinando con el Ministerio de Salud. En este momento nosotros estamos dando colaboración con instrucciones del Ministerio de Salud en cuanto al manejo de lo que es el campo ferial, que es el predio donde se van a ubicar los transportistas que vienen en convoy desde la frontera de Nicaragua directo hasta la frontera de Panamá. Nosotros los estamos dotando de lo que son los servicios sanitarios y lo que son baños y el abastecimiento de agua potable para que ellos tengan las condiciones de higiene necesarias y las condiciones mínimas necesarias para cualquier ser humano. De manera tal que estamos abasteciendo de lo que son baterías sanitarias y lo que son baterías de baño. ¿De momento la situación se mantiene igual en el sector panameño? Sí, yo vengo ahorita en estos momentos de una reunión con el director del área del Ministerio de Salud. Existen diferentes escenarios que ha establecido el gobierno de la República, sin embargo, pues no deja de haber ciertas condiciones que no le están sirviendo a los transportistas extranjeros. En el caso del costarricense, pues el costarricense llega y engancha aquí, ingresa con la mercancía inmediatamente al territorio costarricense. Se había planteado que le hicieran la prueba del COVID y que fuera a dejar la mercancía y que de ahí se trasladara la casa y se mantuviera en cuarentena durante las próximas 48 horas mientras que llegaran los resultados. En el campo ferial llegarán los transportistas, quienes vienen desde Nicaragua hasta Panamá sin ningún muestreo, mientras que los que entrarán con mercancía al territorio nacional estarán en otro espacio. Transportistas extranjeros no estuvieron de acuerdo con esa posición. Eso dio pie a que nosotros, junto con el Ministerio de Salud y algunas otras instituciones, estableciéramos dos predios de atención a lo que son los transportistas. Uno, que es este, el del campo ferial, donde van a venir todos los que vengan desde Nicaragua y que van directo hasta Panamá. Entonces vienen hasta acá sin ninguna muestra, sin ningún muestreo ni nada, sino vienen directamente ya guiados hasta este predio. Y los otros, que son los que van a entrar con mercancía al territorio costarricense, que ya se prepararon las instalaciones de Cholomar para ser atendidos ahí inmediatamente. Sin embargo, estábamos hablando de la posibilidad de que lo que había establecido el gobierno de ubicarles GPS para un control y monitoreo de los transportistas que van a ingresar al territorio costarricense y garantizar que efectivamente se van a estacionar en los lugares previamente establecidos. Sin embargo, estamos a la espera de que el gobierno dé los alineamientos ya precisos y que quién va a asumir los costos de la tecnología que se necesita y con eso pues ya empezar a darle ya el ingreso a los diferentes transportistas, tanto los que van a entrar al territorio costarricense como los que van a trasladarse de frontera a frontera. En las instalaciones se están cumpliendo con todos los requisitos para recibir a los transportistas.